Música Bueno esto todo ya lo ves Aún extraño esos momentos con tu piel No me dejes que estoy feliz No me digas que me amas Ya lo se Vuelve esto todo ya lo ves Aún extraño esos momentos con tu piel No me dejes que estoy fresh No me digas que me amas Ya lo se Un poco de azúcar para las candy Piquete de flow como babi Si me llamas llevo cual rapi mami Llegó tu daddy Aquí un poco de azúcar para las candy Piquete de flow como babi Si me llamas llevo cual rapi mami Llegó tu daddy Aquí mueve esto todo ya lo ves Aún extraño esos momentos con tu piel No me dejes que estoy fresh No me digas que me amas No me digas que me amas Ya lo se Un poco de azúcar para las candy Piquete de flow como babi Si me llamas llevo cual rapi mami Llegó tu daddy Aquí mueve esto todo ya lo ves Aún extraño esos momentos con tu piel No me dejes que estoy fresh No me digas que me amas No me digas que me amas Ya lo se La quiero tanto que ya no se Me tiene loco Siento su piel Loco por ella Y ella por el La amo a ella Y ella a él Y ella a él Y esto todo ya lo ves Aún extraño esos momentos con tu piel No me dejes que me amas No me digas que me amas Ya lo se No me digas que te dijes que me amas